Gente, mientras hago los benchmarks de competición para HWBOT, les muestro el bloque de Direct Chip con su waterblock arriba, los conectores rápidos. Estas son las Patriot Viper Extreme 5 de DR5-8200, que las corrí hasta los 9000 C38 en la Z790 Encore. Así que lo que voy a hacer ahora es quitarle el líquido, porque las voy a usar solo con los disipadores, como tengo las otras que les he mostrado. Normalmente no tienen mucho líquido, pero por las dudas uso esta cubeta de plástico. Ahí va. Bueno, tenían más de lo que esperé. Una vez que está bien vacío este lado, pasamos al otro, para no mojar las memorias que están abajo. Ahí salieron. Muy bien. Con un poquito de agua ahí, miren que impresionante. Y bueno, aquí les dejo. Tremendo sándwich. Está helado, aparte. Hoy está helado. Hay unos 18 grados aquí de temperatura ambiente. Tengo la ventana abierta, el radiador hacia afuera. Y esto está helado realmente. Se desenfoca un poco la cámara, pero bueno. Ahí. Pronto. Ahora lo que hay que hacer es quitarle, son 2, 4, 6, 8 allen. Y quedan libres los disipadores. Se los muestro en otro video. Saludos, gente. Que pasen bien. Chau, chau.